¡A la catedral! ¡A la catedral! ¡A la catedral! Esta última fase necesita a ti y a tu amistad llegar al final de la catedral. Lleguen a tu compañera para guiársela y escapar de este desafío. ¡Ah! ¡A la catedral! ¡Estoy en el lugar! ¡Papá! The count is at all. ¡A la catedral! ¡A la catedral! ¡Tu asia! ¡Sie en la catedral! ¡A la catedral! ¡Ah! ¡Pensate aquí! ¡Estoy aquí! ¡Sashk forzando! ¡Si! ¡Stopí ahí! ¡Papá! ¡Sashk forzando! ¡Sashk forzando! ¡Sashk forzando! ¡Stopí ahí! ¡Yas 3 de luces! ¡Sashk forzando! ¡Yay,ay,ay,ay! ¡Si! ¡Hask forzado! Debe website. ¡Aj, ve! Es una de esas cosas! ¡Vamos! ¡Y para allí! ¡ HE involvementado! ¡W Rif je, por aquí! ¡Debe! ¡Y para ahí! ¡Ahí va! ¡Para! 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 ¡Cabriz, por aquí! ¡Este es tu cuerpo de muertos! ¡Egg, Egg... Egg... ¡Egg! 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 ¡Estás si tú, ¿verdad? ¡Egg! ¡Está ahí! ¡Egg! ¡Edge! ¿Puedo tomar su atención por ser pregada? ¿Vale? 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 ¡Edge! ¡Espera, Katherine! ¡Katherine, por aquí! ¡Espera, Katherine! ¡Espera, Katherine! ¡Espera, Katherine! ¡Vamos, Katherine! ¡Vamos! 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 ¿Quieres ser libre, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡No puedo pensar en el futuro después de todo esto! Catherine, calma. Tienes un niño a pensar también. ¡Sie arreglaré todo! ¡Todo estará bien! ¿Qué? ¿Tienes decir tú y yo? ¿Tienes aún pensaste sobre nosotros entonces? ¡Claro que lo hice! Pero... no puedo creer en ti más. No quería que te quede, estaba solo confundido. Con nuestro futuro, supongo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Tienes que creer en mí. Por favor, Catherine. No puedo perderte. No como esto. Vincent, para ti. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Hemos hecho una cosa de la catedral del pasado. ¿Qué? ¡Hey! ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué pasa? Viste a visitarme... en esta sala... y ella... ¡Es cierto! ¿Dónde está? ¿Dónde está Catherine? ¿Catherine? ¡No! ¡No tú! ¡Catherine! ¡Hey! ¿Catherine? ¡Vincent! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No la viste? No. Ella no parece estar aquí hoy. Mira, tenemos que hablar. Estabas me equivocando, ¿verdad? ¿Lo admitas? ¡Oops! Sí, admito, pero todo está bien ahora. Después de todo... Just stop babbling for a second. You haven't made a bit of sense this entire time. Sigh... Sigh... ¡Sigh... ¡Sigh... ¡Sigh! ¡Sigh! ¡Pero no me recuerdas realmente nada! ¿Y nada? ¿Estás todavía sueñando? No te respondiste tu teléfono, así que vine. Estabas caminando en tu sueño. ¿Qué? ¿Por mi mismo? Sí. Sí. Entonces te acordé justo ahora. ¡No de verdad! Entonces... Eso fue todo un sueño. Hey, mira. Un beso. ¡No de verdad! Él es seguro. Un montón de cosas que sucedió. Pero... pero me es lo que está pasando ahora. Yo prometo que te tratas de bien. ¿Qué? Bueno... Oh... La acción. Le digo... Yo prometo que te tratas de los dos, ¿verdad? ¿Tienesas? Eh, sobre eso... Sí, finalmente he sabido que me he sabido de lo tanto que te deseas a mi vida. Así que... lo que intento decir es... Como dije, sobre eso... ¿Qué? Escucha, resulta que no estaba embarazada. Todo fue un error. ¡Suscríbete! Sí, quiero decir, ¿estás seguro? ¿Suscríbete? Espérate... Me asombré a Catherine y estaba listo para casar. ¿Qué puedo hacer? ¿Suscríbete? Espérate un segundo. Me asombraste con una chica llamada Catherine, ¿verdad? Una chica con el mismo nombre que yo. No, espérate, espérate. Estaba confuso. Espérate, estoy terminada con ella, ¿vale? Y nunca voy a verla de nuevo. Además... Me asombré a ti. Es verdad, así que, por favor... Me asombré. No es sobre la asombración. Mira... ¿Crees que no me he notado? He estado con ti por tanto tiempo. Claro que me he notado. Oh... Las llamadas de la chica deben haber sido de ella. ¿Qué? ¿Qué? En realidad estoy orgullosa de saber que no estoy embarazada. Para decirte la verdad... Lo conocí antes, pero... No lo puedo decirte. Me sentí que me dejara. ¡Pero! 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 ¡Bero! ¡Bero! ¡Gracias! ¡Catherine! Ok, espera un segundo. Escúchame. No estaba serio con ella. No creo que sea todo lo que necesito, ¡Catherine! Justo en atrás, en el sueño, tú y yo... ¡Suscríbete! ¡Vincent! He venido aquí para romper con ti. ¿Qué? ¡No! ¡Vincent, en serio, tranquilo! ¡Vincent, en serio, tranquilo! ¡Ay, qué mala cara tienes, hombre! Cuando pensaba que estaba embarazada... Estaba miedo todo el tiempo. Cuando pensaba... ...que tal vez estarías feliz por mí. ¡Estaba feliz por ti! ¡Estás mentira! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No estoy! ¡Me, me, me hacía sorpresa! ¡Eso es todo! Está bien. Además, no he venido aquí para discutir eso. Mira, podemos solucionar esto. Me golpear, me culpar, lo que sea que quieras. ¡Ya sabía yo que te iba este rollo! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No puedo hacer nada! ¿Qué quieres que me haga? ¡Nada! 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 ¡Voy ahora! ¡Oh, eso es cierto! ¡Te he traído una bebida de energía! Um... ¡Lo dejaré aquí! Así que, bebela. Es... ¡La leche! Esta tía es muy fría. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Esto es real? ¡Es una pesadilla! ¡Es una pesadilla! ¡No se ha pasado! ¡Es una pesadilla! He estado con ella por tanto tiempo... Y sé cuando es serio. No puedo creer... ¿Qué voy a hacer? ¡Katherine! Hmm...Vale. ¡Ay!Pobre Vincent... Tic-tac, tic-tac, no es disponible. Si deseas dejar un mensaje... Tic-tac, por la parte, 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 por la parte. Tiene así un tiempo, como, cinco años. ¿Qué pasa? I've been getting strange texts lately. I don't know. They don't make sense. It's just creepy. Look, Vincent. You're not hiding anything from me, are you? Hey, do you think we'll work out? This isn't just because I got pregnant, right? I can trust you, right? I've been scared ever since I thought I was pregnant. I knew that it was going to freak you out. I guess this is farewell, then. Goodbye. You see, this weary feeling. I can't remember the last time I was alone in the city. Man, what a fucking dump. Damn it, what the hell am I supposed to do? Catherine? Catherine? Oh, Catherine? Oh, uh... Hey. ¿Bug? Um, no, definitivamente I'll swing by. Probablemente later in the evening. Yes, sorry about that. No, I know. Hey, estoy en el medio de un sueño ahora mismo, ¿o que? Oh, wow, eres un maldito. Quiero decir, ¿quién suece de tomar una mierda con otro tipo? Hey, ¿está serio? Si... No está respondiendo a mis llamas. Me esperaba eso, pero... Hmm, en la razón, quizás no deberías haber tomado a esa otra chica, ¿eh? ¿Qué es eso? Me rompí con ella en la barra. Y, el siguiente día, Katherine vino a mi habitación y ella estaba ahí. Fue una escena horrible. Mano, estoy feliz de que sea un sueño. Pero se siente raro. Me siento que... No era un sueño. Si no, si hubiera dicho que tu exa hija, hubiera sido todo en las noticias. Después de todo, me dijiste que ella ha robado a la otra chica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el problema? ¿La chica chica no te llamó? No, 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 me confundimos. ¿Qué significa que me confundimos? He, he, no lo he probado. ¿No? No hay nada aquí. No, 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 no. Todo se ha ido. ¿Qué pasa? ¿Tienes un papel de tuyo en allí? Ah, lo he visto. Hombre, es de verdad, desaparecido. ¿Qué diablos es esto? Tranquilo, te tengo algo ahora mismo. Todo. Todo desaparecido. ¡Hola! Justo, espérate. ¿Para qué? ¡Papel de tu maldita papel! ¡Los textos! ¡Los están desaparecidos! ¡Las infotaciones! ¡Las infotaciones! Y sus fotos. ¡Las infotaciones! ¡Las infotaciones! ¡Las infotaciones! ¡¿Nombre dos?! ¡Tu Te desapareció. ¿No lo encontré cuando encontraste que te has falado... Cuando estabas mirando... No haría algo así. Bueno, quizás la chica que te ha robado fue. Usé este teléfono para llamarla ayer. Nos reunimos, nos separamos, y eso fue eso. ¿Ayer? ¿Que fue eso? ¿Dónde? ¿En la barra? ¿Dónde más? Ustedes estaban viendo... ¿Lo vimos? ¡Sí! ¡Pero no lo he visto! ¿De qué diablos estás hablando? ¡¿Qué tal?! 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 ¡¿No lo recuerdas? Uh, sí, lo recuerdo. Pero lo que vi fue que tú pareces patética por ti mismo. ¿Por ti mismo? Sí. Ella estaba conmigo, ¿verdad? ¡No! ¡Ni una sola vez! ¡Ni una sola vez! ¡¿Estás broma?! ¿De qué? Johnny y Toby nunca la vimos ni siquiera. Solo hemos oído de ella de ti, ¡dados! Pensabas que lo hacías para evitar a Katherine de encontrar la vida. Sí, me parece que tendría la mente para hacerlo. ¡No, no! Mira, solo vi a ti tu ayer. Estas parado, hombre. He intentado hablar, pero solo estés ahí, esperando tu cabeza. No... Bueno... Mira, hombre, necesito decir esto, pero quizás no estamos empezando a perder la oportunidad de decir eso. Me gustaría preguntar mi sanidad aquí, hombre. ¿Estabas sanado antes? Ustedes estaban... distraídos, ¿verdad? No es posible. Eso sería como... ¡Ah! Oye, oye, espérate. ¿Huh? En una barra como esa... Parece como la de ella. Y nadie... ¡Oh! ¡Eso es imposible! Hey, ven, di algo. No puedo... Esto es tan viejo. ¡Oh, hombre! Todos los trastos de ella están muertos... Ninguno ha visto... Esto es eso... Esto es...? Un poco más grande. ¿Tienes que realmente suena locura? Realmente suena locura ahora. Vincent, tal vez te llegas a... ¡Cut! ¡No me disminuyen! ¡Es su culpa de ella! ¡Soy pasando todo esto! ¡Tiene que existir! ¡No es verdad... ¡Es тобой maldito! De acuerdo con ti, hermano. Estoy desplazando, ¿vale? Hey, 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 wait... De acuerdo. El teléfono solo se desplazó, eso es todo. Y la última noche, no te no te pagas atención, ¿verdad? No vi nada. ¿Crees que no? ¿No crees? No lo vayas, hombre. ¡Lo lo sé! ¡Erika debe haber visto! ¡Ella trabaja allí! ¡Ella puede saber algo sobre ella! Oh, bien, bien, bien. Ven a la barra conmigo esta noche y te mostraré que estás mal. No es bien, hombre. Estoy bien con esto. ¡No es bien! ¿Qué pasa con ti, hombre? ¿Qué pasa con ti y Catherine? Sí. Oh, entiendo. Ciencias de eso. Volviendo a la mañana. Tres y recuerda. Uff, te dije ya. ¿En serio? Sí, estás hablando de la noche de la noche, ¿verdad? Recuerdo todo. Todo. Te viste aquí sola. Te dejaste sola. Y toda la vez que estés aquí, te bebiste sola. ¿Verdad, Toby? Eso es exactamente lo que recuerdo. Tal vez que estés solo espaciendo de la falta de dormir. Después de todo, estabas bastante maldita la noche. Sí. Estabas totalmente maldita, hombre. Entonces, ¿qué? Estaba solo sueñando toda la vez que estuve aquí? Me llamo de estos sueños todos los sueños todos los sueños. Espera. ¿Cuándo comenzó ese sueño? Es tan maldita. Hey, hombre, mantendránlo. Solo estoy en esta maldita, porque he maldita con ella. Vamos, alguien me diga, ¿dónde está ella? ¿Dónde está ella? No lo sé. Mi cabeza me duele. Oh, hey, ¿estás bien? Sí, así. Estabas conmigo solo así. Quizás estés sueñando. Estás realmente maldita. No maldita. Solo digo que es imposible que ella no existiera. De todas formas, alcohol, alcohol... Nada funciona para... eso. Sí... Siempre veo... ¡Oh! ¿Estás teniendo? Aunque, ahora que lo mencionas, Erika parecía que ella tuviera un sueño también. Oh... Oh... No recuerdo nada, pero... No recuerdo nada. ¿Eres también, Erika? Pensaba que solo los hombres tuvieron ese sueño. Así que... ¿Eres también? Eh... Bueno, sí, eh... Dejemos este tema a un lado. Espero que ustedes no se deshacen con los sueños. Lo mismo con los otros clientes, también. ¿Es una reacción de reacción extraña? Hey... Los sueños que hemos tenido... ¿No te sientes que todos estamos viendo lo mismo? ¿Verdad? No recuerdo nada. ¿Sabes? Me sentía como... Estaba tratando de salir de la mierda de algo. Eh... ¿Como eso? Solo se deshacen... Y... Sí... Sí... Es como... Es como... Llegarse sin llegar a cualquier lugar. ¿Entonces, qué? ¿Estamos mostrando los mismos sueños? Tomás... Los sueños son solo una reflexión del estrés diario. ¿Estrés? ¿De qué? Tienes mucho estrés en la vida diaria. Oh, sí, pero... ¿Eso significa que también tendré estos sueños? ¿Eres dos eventualmente? Oh, Dios mío... No... Es todo porque este maldito empezó a hablar sobre esto. Desde que he estado trabajando con él tanto, él ha trasladado algunos de sus estrés a mí. Entonces, Vincent... ¿Cómo vas a hacer esto con nosotros, eh? No... 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 Jesucristo. He hecho eso de ti toda la noche, ¿recuerdas? Bueno, gracias por la maldita ayuda. Voy a beber algo más. Tengo un cuidado de él, para que ustedes puedan ir a casa. Lo siento, Erika. Cuidado de él, ¿eh? Seré bien. Solo quiero descubrir lo que está pasando. Hey, ¿estás bien? ¿Puedo estar aquí? Uh, hola, perdóname. ¿Puedo estar aquí? ¿Qué? Uh, estaba pensando en eso. Solo ha sido una semana desde... ¿Cuándo? Desde que conocí a esa chica aquí. ¿Puedo la vida realmente cambiar así? Justo así? Es ocurre, pero tal vez son los sueños. Si no tienes suficiente dormir, tu cerebro no funcionará bien, y empiezas a ver cosas diferente. Entonces estás diciendo que piensas que ella también es una ilusión, ¿verdad? No, no estoy diciendo eso. Sí, sí, sí. Para ser honesto, yo... No sé ni siquiera lo que está pasando. ¡F***! Mucho ha sucedido, probablemente estás un poco confuso. Además, has estado bebiendo mucho hace tiempo. ¡Hey! ¿Puedo obtener un orden? ¡Claro cosa! Tal vez me voy a caer... ¡F***! Ok... Esa noche, fue como esto. No había sueño la noche antes, así que estaba aquí bebiendo, tratando de olvidar. Todos se quedaron pronto. He quedado aquí, y luego... Y luego... Y luego ella entró. Un segundo... La noche... Cuando ella entró en la barra... O algo... Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? No, hay mucha gente aquí... Pero esto no es realmente mi grupo. ¡Bingo! 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 ¿Qué pasó? ¡Bingo! ¿Pero ayudarles a ti? ¡Bingo! ¡Bueno! ¡Bingo! ¿Qué pasa? ¡Vincent! 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 ¡Pero... diga algo! ¡Pero, por favor! ¡Dame que la viste! Bueno, muy bien. Si debes persistir... Sí, realmente, yo lo vi. Ella era blanca, vestiendo una ropa blanca provocativa, como la lingerie. ¡Sí! ¡Sí! Lo evocativo es quedarse corto, ¿verdad? ¡Sí, por supuesto! Es tu preferencia, ¿verdad? Ha, 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 ha... ¡Guelas como ella! ¡Vincent! Adiós. ¡Bien! ¿Ves? ¡He visto a ella! ¡Jesús! ¿En serio? Estás solo llena de sorpresas. No solo sobreviviste este tiempo, pero para pensar que me has descubierto. ¡Pero que te agradezco por tu percepción! ¿En serio? ¿En serio? No realmente... No entendí nada. No entendí nada. Y... Desculpe por la ropa. Mucho sucedió, así que estaba un poco nerviosa. Dime que no la ves. No hay manera de que ella no exista. Bueno, normalmente eso es el caso. Normalmente no puede verla, después de todo. Espera, ¿qué? Eso es solo natural. Después de todo, ella no es de este reloj. ¿Boss? Es algo más natural, ¿verdad? ¿Una chica como ella en una ciudad como esta? ¿Huh? De alguna manera, no necesitas preocuparte. Ha. He perdido por mostrarte los sueños. ¿Me mostrarte los sueños? Fue bastante una visión, mirándote a ti correr como el viento. Uh... ¿Qué estás hablando? Ella estaba aquí, ¿verdad? ¡Ela! ¡Katherine! Espera... No, no te ha atacado por eso. Justo... Solo quería demostrar que realmente existía. ¡La leche! No lo vi. Lo lo hice, ¿verdad? Ah... 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 Eh... Como usual, señor. Eh, tío, disimulas muy mal. Hey, boss. ¿Puedo preguntarte algo? Ah... Ah... Eh... ¿Qué sería eso? Ves, pensé que los sueños eran algo que ves en tu propio. Entonces, ¿podría ser... ...que... 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 ...bienes mostrarlo? Ah... ...o provocártelo directamente? Ah... ...o... ...y... ...ah... 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 ¿Huh? Bueno... ¿Puedes decir? Estabas sorprendido de que he sobrevivido. ¿Que significa eso? No lo dije. No lo dije. ¡Para de mierda conmigo! Sé que estás escondiendo algo. ¡Déjame! No lo sé. ¿Porque tengo que pasar toda esta mierda? Bueno, no es solo tú. Perdóname, no estaba esperando esto. ¡Este día es inesperado para mí! ¿Que pasa con estas malditas? ¡Estás en la puerta! ¡Sorpresa! ¡Woah! ¡Ouchas! ¡Qué mierda porque viven! Tarón del adentro Gracias a ti y a tu mierda, Katherine y yo estamos terminados, así que explícate a ti, monstruo Permítame introducirme a mí, yo, Thomas Muttin Ok, ok, para sumarlo Cuando hay gente como tú, que spende un largo tiempo con un partner sin compromiso, eso impedirá el modelo de población El nivel de crecimiento de población es menos ¿Qué diablos estás hablando de esto? Así que, tengo a estos... desesperados, señor... ...Claro... ¿Qué estás hablando de esto? ¿El sueño? Oh, ¿tienes el que detrás de eso? ¿Quién eres? He estado dando muchos nombres a los humanos desde los tiempos antiguos Los tiempos antiguos. Lamentar el tiempo de una mujer con la gran fertilidad es un peligro al futuro de la especie. Así que separamos a estas novedades... ...es una forma sutil de decir que matan a los tíos que no escalan... ...pero eso ya lo sabemos. Ok, entonces, ¿qué? ¿Estas solo matando a hombres que tienen un partner que no quieren casar? Más o menos... Bueno... ...para decirlo de verdad... ¿Crees que voy a aceptar tu historia de mierda? No te preocupes. No vas a ver a esa joven de nuevo. ¿Huh? Ella es un succubus. Aparece a la voluntad y seduce a hombres bajo la cursa... ...por que aparezca como su mujer ideal. Si vas a separar los tiempos con un antiguo compañero... ¿Qué mejor manera que cuando llegas a los tíos? ¿Cierto? Oh, Dios mío... ¿Entendiste todo ahora? Sí, entiendo. Entiendo todo. Entonces... En el final... ...¿que soy culpable? Si la chica no exista... ...entonces no es mentira. No es mentira. No es mentira. No es mentira. No es mentira, ¿verdad? ¿Crees que... ¿Crees que puedes salir de esto? Bueno... No es como si acabé este trabajo ayer. Después de todo... ...la razón por la que te naciste fue porque... ...hacabamos a la persona que estaba deslizando tu madre. Yo creo que ese fue el caso. Hay que dejar de mierda conmigo. Si no quieres creerlo, eso es bien. Pero... ...es un mal necesario. Hmm... Tener un corazón rompido puede ser doloroso... ...pero también has ganado tu libertad. Además, tienes una fierta voluntad para sobrevivir. Deberías ser capaz de captar la felicidad de nuevo pronto. Para mí... ...la... ...la ya era familia. Solo. Solo lo he entendido después de que me fui deslizando. ¡Qué malo es eso! Realmente no puedo ayudarte ahí. Esta situación es tu culpa, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Eh... ¿Por qué lo has provocado? ¿Cómo fue mi culpa? No sé si esa culpa no es mi culpa. ¡Eres la causa de todo! Además, estaba listo de maravilloso. ¡Tienes tu deseo! Ah, pero eso fue solo debido a tu equivocación, ¿verdad? Y además... ...es demasiado tarde para hablar con ella ahora. ¡Tienes que decidir eso! Si, ¿verdad? ¿Pero intentas realmente apoyarme? Hoy... ...puedo mostrarte lo que realmente puedo hacer. Si eso suceda... ...entonces hoy probablemente será tu último. ¿Estas preparado para morir? ¿Estas preparado para morir? ¿Qué? ¿Qué si tú mueres aquí antes de que yo...? ¡Vincent! Hey, espera un segundo. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Nos volvemos, así que estoy preocupada de ti. Vamos a beber algo más, hombre. No podríamos dormir en cualquier otro lado. No tenía ningún problema con dormir. Hey... ¿Algo ha sucedido? ¡No! ¡Vincent! ¡Vincent! ¡Es bien, no digas nada! Pero... Pero... ¿Qué pasa? Lo siento, eh... No he terminado mi conversación con él todavía. ¿Tienes que comenzar la partida sin mí? Lo que sea que digas. Solo no te vas agro, chico. No te preocupes. Solo jugamos algunos juegos aquí. Sí. Sí. Es cierto. Ha, 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 ha. No te preocupes con suninza. Don't problemложa en la haste. No te preocupes. ¡Vincent. No te preocupes con tú. No te preocupes tú. No te preocupes aquí. No te preocupes con suninza. No te rompes aquí. por ahora. ¡Vo Puedes realmente controlar los sueños y hacer este último. Será el último, si ganas o perdas. No solo para mí, para todos los demás. Esto termina esta noche. Y, no solo eso, vas a asumir a tener a Katherine conocerme aquí. ¡Es imposible! Bueno, no puedo hacerlo. No puedo llamarla y no es como si puedo texterla. Muy bien. Si te acuerdas, te honro. ¡Pues tenemos un trato! ¿En serio? ¡Bien! Y recuerda, debes mantener tu promesa. ¿Lo entiendes? Oh... ¡Hey Vincent! ¿Estás seguro de esto? Una semana de esta mierda es más que suficiente. Y... Sorry por hacerte te preocuparte aquí, pero... Tengo que terminarlo. No tanto con esta gente. Y conmigo. Y conmigo. ¿Qué está con él? Actuando un gato maldito. ¡Boss! ¿Y usted dijo...? ¡Ah! ¿Que? ¿Boss? ¿Qué está pasando? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Crees que podemos coger la panza un poco? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Crees que podemos coger la panza! ¿Es algo que se pasa? Recuerdo como me salvaste en el sueño. Había mucho hablado de mí. Creo que... Solo quería que alguien se escuchara. ¡Aquí! Estos eventos no van a terminar naturalmente. La policía no puede hacer nada. Esto es cuando la media masiva se muestra. Pero estoy demasiado miedo de escribirlo. Creo que es porque... Estoy miedo de admitir que tengo el poder de salvar a la gente, a través de mis palabras. Bueno, espero que lo que quieras escribir. ¿Crees que puedo hacer una entrevista con tu algún día? ¿Eso no conocido héroe? ¡Puede! ¡Puede! ¡Es embarazante! Todo es debido a tu. Gracias. Es la verdad inadulterable. ¡Vincent es un tío muy grande! ¡Voy a casar a mi amiga! ¡Voy a casar a lo que puedo hacer cuando estoy listo! ¡Puede! 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 ¡No te preocupes! ¡Puede! 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 ¡No me han perdido! ¡Puede! 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 ¡Van por el tanto! ¡Delle! ¡Puede! ¡Jegos un sueño! ¡ german! ¿Desnut! Una para le fugir desde mi, Yo mismo, y una por salvarme de la noche. Gracias. Estoy terminado bebiendo por un tiempo. La próxima vez que la bebida, va a ser cuando visito a la grava de Sophie... ...y a decirle que he caído a la murderera. Te doy una. En realidad, dos. Una por salvarme de la noche, y una por salvarme de la noche. Gracias. Hmm, qué lástima. Si no hubiéramos vuelto, serías un poco profundo. Estaba acabando. No se veía como para mí. Solo estaba trabajando por un poco, eso es todo. Si lo dices, hombre. Pero si hagas algo para nos encontrar en las noticias... ...muy, todos tendremos que ir a la tierra. Eso suena bien. Como cuando éramos niños. En aventuras. Así que ahora somos adultos, ¿eh? Hey, ¿qué estás hablando, chicos? Maybe when you're older, kid. Hey, that's mean. Okay. Hey, Vincent. What was that just now? We saw you grabbing boss. Something happen? No, everything's fine. Sorry you had to see that. I'm not gonna stick my head into every bar brawl you get into. But, if something's bothering you, let us know, okay? When we were younger, we'd always help each other as a team. Remember? Yeah, felt like we could take on the world back then. Funes times. Ah, but Toby here wouldn't know about that, would he? Pobre Toby. Why do you have to go there? We were like that once, huh? Anyway, we've already settled things. Chief in Orlando aren't looking too good. Everything will be okay after tonight. Which means... Never mind. We'll be back to normal tomorrow tomorrow. I'll bet my life on it. Uh... What are you saying? You look at me like I've lost it, and... Can't a guy try to sound cool sometimes? You're gonna be wrong. It's not that you know, if you're not alone. You're right, I can see now. Oh, Vincent, alright... I can see you. You're right... Oh, no, no, no... I can see you. ¡Oh! ¿Vamos a tener ese maldito sueño de nuevo,Tiedad? ¿Estas bien? Y sabes que te amo. No digas cosas así. Tienes tu cara de juego. Un signo de un gran hombre. Si, tengo algo que tengo que terminar. Tienes tu cara. Probablemente haces algo que no vale la recompensa. Es bueno que nos ayudemos cuando ya tienes tus manos llenas. ¿Tienes tu cara? Sí, lo sé. Has salvado. Lo he visto. ¿Sabes? Creo que voy a ser maravilloso. Siempre he dormido secretamente de amarte a alguien. Lo he amado. Lo he hecho. Voy a empezar con mi esposa. ¡Great! Creo que puedo ser un verdadero hombre ahora. Y salir de mi esposa de mi padre. Hey, hermano. Voy a seguir viviendo mi vida también. Todo gracias a ti. Gracias. Estoy agradecido. Hey, cambiamos el tema. Es embarazante. Nunca sabes a quien podría estar escuchando. ¿Cuáles son las paredes en estos días? ¿De qué hablas? Tengo que disculparme. ¿A tu esposa? Ah, no estoy escuchando. Todo el mundo está escuchando. Y todo el mundo tiene el derecho de empezar. Pero... Estoy cambiando mi vida. En tantas maneras. Gracias a ti. Estoy agradecido también. Gracias. Gracias. Tal vez es porque estoy cansado. Pero el sake me llega muy rápido. Hey, no lo hagas. Vamos a tener algo bueno mañana. ¿Qué quieres decir? Bueno... No pasa nada. ¿Hm? No has tenido ningún sueño, ¿verdad? ¿Tienes esa persona en los rumores? Que deberían matarte? Sí. No es tan malo. ¡Vamos! Ha, ha, ha. 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 ¿Sabes todo aquella cosa que ocurrió cuando éramos jóvenes? Parece que se mezcló con los rumores. Bueno, eso desapareció una vez. Y solo creo que yo continué a propagar los rumores. Fue a la gente. ¿Hay alguien que lo creía? ¿Tú? Bueno, nunca lo creí en el primer lugar. Escucha a ti nunca lleva a nada de bueno. ¿Qué? En todos modos, sobre lo que tú y el boss hablamos. Oh, maldito. Es todo una mentira. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. Ok. Espero así. Finalmente voy a luchar a él. No voy a perder. Voy a ganar y voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. ¿Cuánto de lo que estabas hablando de la noche es verdad? Dije que estaría luchar? Ha. No has cambiado realmente. ¿Verdad o no? No creo que puedo perder a él. Esto es el final. Para los misterios, los rumores. Para los chicos y para todos. Él necesita tomar responsabilidad. Mira, no seas estúpido sobre eso, ¿vale? Todo el mundo está preocupado por ti. Me estaré bien, no te preocupes. Venga, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. La historia de hoy es la misteriosa muerte de los muertos. James Thompson, de la edad de 33, fue encontrado muerto hoy. ¿Eso? 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 ¿Eso parece? George Baker, de la edad de 30. Una vez más, los nombres de los muertos. Seguido, ¿vale? Es una zona excepcional. No se note. No hay nada de esta vez. Ni una pista ni nada. Esto puede ser mucho. Sí, sí. Tendremos que nos fuese. O sea, el contrato por aquí. No hay nada de la esperanza. Bueno, es un gran perder. Así es. Bueno, espero que tengamos que despedirnos. Ahora vamos a ir al otro otro. Ahora vamos a dejarlo aquí. Y ya sabéis. Hasta mañana. No hay nada de esta tarde. ¿Eso v 마�ra?